Hola gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer fricassé de corazoncitos de pollo o corazón de pollo a lo cubano. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a salpimentar nuestros corazones, así, un poco, y le vamos a poner pimienta, cantidad necesaria. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a remover ahí un poquito, que vamos a pasarlo por la sartén con aceite bien caliente donde vamos a hacer nuestro sofrito para que no tenga ese sabor fuerte. Si ustedes quieren, les doy un tip, yo lo puse casi media hora con agua y vinagre, le boté esa agua y lo enjuague bien, así que comenzamos. Y le poniendo así. Solo una pasadita. Así que lo veamos así, lo vamos a dar. Y así, sucesivamente. Le hacemos esto a todos. Y ya regresamos ya. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner los ingredientes ahí en esa sartén. Al final siempre va a estar los ingredientes al final del video, ¿ok? Vamos a esperar, para echar después el pimentón y el comino, vamos a ponerle la pasta de puré. El pimiento que yo le puse es este también, amarillo y anaranjadito que tenía ahí, pero si ustedes quieren, le ponen el ají rojo y verde también le pueden poner. Vamos a esperar a que se poche un poquito para ponerle los otros ingredientes. A la vez que esté así, le vamos a poner un poquito de soja o salsa china, de la gruesa, de la que es un poquito más espesa. Solo un poquito. Mi madre siempre le ponía. Vamos a ponerle un poco de vino seco. Vamos a ponerle ahí el pimentón. Vamos a ponerle el pimentón. Vamos a ponerle el pimentón. Vamos a ponerle el pimentón. otro poquito de sal, vamos a ponerle las papas, y vamos a ponerle un poquito de caldo, un poquito de agua, lo que deseen ustedes, le voy a poner este caldito, que es de red, vamos a revolver, fuego un poco alto, pues esperamos unos 25 minutos, hasta que nuestra patata, o nuestras papas, estén blandas, o la papa, y que haya cuajado un poquito, que se come un poquito, esas salsas se reduzcan un poco, así que, ya regresamos, el agua, o el caldo, que tape un poco lo que es las papitas, y eso para que, porque es en fricassés, para comer con el arroz, para mojar, así que ya regresamos, bueno mi gente, a la vez que lo veamos así, y ya lo vamos a sacar, con esa rica salsita, para mojar nuestro arroz, que queda espectacular, y bueno miren, hasta aquí ya la terminación, de nuestros corazones en fricassés, a lo cubano, o guisado, estofado, queda riquísimo la verdad, con arrocito blanco, unos platanitos fritos, pues queda, inclusive hasta con platanito natural, queda riquísimo, darle las gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo, desearles un buen día, muchas bendiciones, y como siempre digo mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente. Chau.